La historia del fútbol lusitano Es un partido de Champions Uno de los más seguidores, en lo que se refiere a miembros en el mundo Vamos con el equipo del señor Schmidt, Juan Mario Badeca Este medio campo para Ibrahim Leandro Barreiro Ahí lo vean que llega a estar de acomodarse Ahí tiene a la Pantera de Mozambique Feyenoord 7 puntos atrás del PSV Benfica 10 atrás de Sporting No jugó mucho, bueno no jugó profesional, jugó amateur Acá viene mientras tanto el gran Pristiani Ya la tiene acá, Barreiro Viene Pristiani, Pristiani al segundo, creo que quiso hacerlo al segundo palo No era mala la idea, pero estaba difícil, estaba bien tapado 18 años Intentó el ángulo superior izquierdo Ahí la había perdido en la salida, pero no lo encuentro ahora Muy bien, Serruqui Sigue, toca bien de aquel lado para que vaya Acá está Pristiani Y viene João Mario, qué buena Ahora va Mario Pristiani Qué buena la baja de aquel lado Mario, taconazo para Uy, no pudo darse la vuelta Pablidis, golazo Golazo de todas maneras Que me decías Laguna Laguna, qué me decías Qué me decías Qué golazo de Gianluca Pristiani Aquí estoy papá Uno a cero, arriba Benfica Parecía que se perdía la oportunidad Pero qué bien el argentino Quería la prueba para Pristiani Ahí la tiene De primera De zurda La mete bien al palo Alejado Primero lo había intentado Pablidis Después de un taco Pero le quedó al jovencito Llegado de Vélez Arfi No dudó Acá viene mientras tanto Aursnes Por abajo Le quedó un poquito lejos Enzo Fernández Vende muy bien En ese equipo Sí, señor Trazo largo Para que vaya ya otra vez Buen control de Pristiani Ya la tiene Se va a atrever Se lo quitó fácil allá Y le va a dar Le va a dar Prefiere acá para Joao Mario Golazo o no Sí Es que allá es una cáscara 2 a 0 Y apareció Vangelis Pablidis Que creo que no lo había tocado Y cuando la toca es gol 2 a 0 Aquí en 13 minutos Para Benfica Muy fácil Qué bien que la hicieron Pristiani Y Joao Mario El capitán ¿Cuántos llevan 6? 6 en 5 partidos No, no Impresionante Que no se lo gaste todo ahora Claro Que deja el gol para la liga El facto Ojo Viento para atrás Acá viene El disparo Golazo Golazo Se desvió Creo que se desvió Nadie Sí, se desvió Pero es otra vez Jan Niklas Peste Que también para eso Lo trajeron Hizo goles en Alemania No nada más Fue el segundo en asistencias También hizo goles Hizo 20 En 68 partidos Para Hindenberg Hindenheim Perdón A ver Va mal y demandas Todo acá Y que levanta Ahora ¿Qué buscas? Ir a hacer el primer gol O a que no te hagan el quinto Ahí es donde Tienes que ahora Estar Tranquilo Desde el terreno Aquí está el problema No es que le sale todo Qué bien Pavlidis Para jalar esa Acá pasa Aursnes Va Qué buena Uy qué cuadazo Uy lo tiene que echar Lo va a echar Amarilla nada más Porque va directamente Con el codo A pegar Y le va a pegar Porque hizo el caño La cancha Pero deja mucho espacio Eso puede ser peligroso Para los holandeses Mario Dale Mario Dale Mario Espagolas No No lo puedo creer Y después se le enganche Hacelo tú Define bien Va a ser bestia Toca el espacio Para Prestiani Gianluca Barreiro Seguro que es el más grande Para él Yo creo que en título Yo creo que es el más grande Yo creo que es el más grande